Los trabajos de instalación de conexión de la red interna domiciliaria del gas en los corregimientos La Subida, Tierra Altica, Los Morales y Los Monos en Lorica tienen avances superiores al 60%. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, destacó las inversiones realizadas en estas comunidades rurales, las cuales mejorarán la vida de más de 1.500 familias. Por primera vez el gas domiciliario llegará a esta zona del departamento y marca un hito en la historia de las comunidades. Se van a ver beneficiadas más de 1.500 familias gracias a un esfuerzo en conjunto de la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Lorica. En este momento estamos trabajando en las redes externas con un porcentaje de avance de un 50 a un 60%. En redes internas llevamos alrededor de un 25 a un 30%. El proceso de la construcción de la estación se iniciará aproximadamente en unos 20 a 25 días. Estamos esperando y contando con que tendremos gas en estos territorios a mediados del mes de octubre. Es lo máximo ahora mismo, porque imagínense, eso es como una bendición para el pueblo, para los habitantes. Nosotros que estamos sufriendo con ese gas tan caro. Los habitantes de estas poblaciones aseguran que su calidad de vida cambiará, ya que el gas en cilindro que suelen utilizar ahora está rondando los 100.000 pesos y esperan que el gas natural domiciliario sea más económico. Gracias. 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 Gracias.